Me toca contra el rapone, el tiempo no se dispone Mi rap siempre propone y con traducido se opone Date cuenta que mi rap tiene por montones Tu conocido, pero yo le meto tu jones Me llaman al estación con el salto Me dice el conocido donde ves con el asfalto Esos ciudadanos, los raros son duros textos Y creen que la fama solo se alcanza en un salto Otra vez la fama siempre hay a tus cualidades Date cuenta que el arco tiene todas adversidades Tu eres conocido, pero también te falta reconocer El placer de tus debilidades Mis debilidades son fortalezas Pero es lo que vos estás hermanos cuando prestas Yo por ti una batalla me duele Si dejes un escurridote de envidia inmaduro Yo no tengo envidia ni siquiera tuya Tan solo de esto que la base al instante siempre fluya Que tu vida siempre concluya Porque yo soy el que habla directo Lo que espalda siempre murmulla Tranquilo hermano, eso es lo elemental Primero dan la mano, luego te clava el puñal Por eso hoy te lo digo, ya lo pueden notar Primero te alaban y luego se ponen a criticar ¿Quieres fuleras? Lo que me dices tú Habla de puñal o que le clavaste esa PDA crew No me vengas tanto baterías hoy día Que tan solo mueren tomando tu propia sangría Mi sangría hermano es sangre divina Por eso vengo a mi hermano a ver si la rima ya me adivinas ¿Sabes qué es lo que pasa? Con mis amigos formamos un grupo Y tú estás atrás de nosotros buscando un puto Yo no tengo un grupo ya para tus hijos Date cuenta como lo hago siempre ya sencillo Cada vez que siempre la rima lo saco ya del bolsillo Y hacer todo lo fácil cada vez que te atribuyo Estos roperos cuando ya no pueden improvisar Solo les queda fulera sin de mi vida hablar Por eso te lo cuento, mi hermano es elemental Tú eres batallero hermano, yo soy ese cristal ¡Piedad! ¡Verdad! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gaspones!